hola que tal buen día este tipo de sistema se llama MIBA para hacer las paredes cálamos lo que en México viene siendo el inventado FURING perdón el rencido del México aquí es el FURING esto lo lleva a dos pies y a tres pies el hallado para las tares es varilla cónica esto normalmente va dentro del va dentro del cemento pero como el cemento va abajo este solamente va agarrar una tares el cemento de esta forma le pusimos paipa nos sirve de separador y nos sirve para que la banda la cuerda de la tares no se ensucie para seguir usándola con los cálamos todo todo está rápidamente calculado el cemento aquí va de dos seis lleva ese keyway ahí lleva un Guadaprux es para cuando se tira el piso se le mete el tipo de chapopote para que el cemento se hincha se sella y no deja que entre el agua en la parte de abajo de lo que viene hacia el piso las Guadaprux las Guadaprux los espineros y en medio lleva los filos lleva filos diferentes medidas que es para que nos de la escuadra y las cañas nos quedan escuadradas no quedan de lado como esta aquí se metió de lado porque no había madera no había formas de la misma medida para que no me echen con los cálamos queramos hacerla escalar pero a estos paipas nos sirve de separador este tipo de tais se le pone grasa son cónicas cuando se tira el cemento se le pega con un mazo y sale ya nada más y parche este es el vibrador para que el cemento quede bien vibrado son los tan bajos para nivelar a forma para pararlas aquí están las carreras de seguridad siempre de 2x6 esto es lo que hacemos aquí en la construcción acá por Austin Texas la capital tejana no